También en Ciudad Real Capital, en la sede de los sindicatos de la capital de la provincia, comisiones obreras y UGT reanudaron las movilizaciones bajo el lema Ahora si toca. Es una movilización que tuvieron lugar, como decimos, en las puertas de la sede de los sindicatos de Ciudad Real y cuyo tema es la subida del salario mínimo interprofesional. Debemos de fortalecer los derechos laborales, profundizar en justicia social y también fortalecer los derechos colectivos. Y para eso tenemos que mantener aquellas mesas abiertas antes de la pandemia en las que tratábamos la reforma laboral, se hablaba de reformar todos aquellos agravios que había producido la reforma del PP, hablábamos de también otra mesa en la que tratábamos de retrotraer la reforma del 2013 de las pensiones y consolidar un sistema público de pensiones que garantice el futuro en nuestro país y también hablábamos de la protección social y de ese salario mínimo interprofesional tan importante para salir de esta crisis económica generada por la crisis sanitaria. Es el momento de subir el salario mínimo interprofesional, aunque mucha gente diga que la cosa está muy mal, que la situación no es ahora mismo la mejor, pero en otros países del mundo el salario mínimo es mucho más alto y eso no ha conllevado a que haya más situación de desempleo en ese país. Es importante fomentar los salarios de los trabajadores para que puedan consumir, es la única manera de que el país vaya hacia adelante. Y por último, es injusto que los trabajadores que ya han terminado su vida laboral y que se han jubilado tengan que pasar también el resto de su vida en una situación precaria. Es necesario que la gente pueda tener una vida digna y para eso hay que pedir la derogación de la reforma de las pensiones tal y como está ahora mismo. Por eso estaremos aquí, no nos cansaremos, a los sindicatos nunca se cansan de reivindicar en la calle hasta que el Gobierno nos haga caso y acepte nuestras propuestas que ya se comprometió ello antes de las elecciones.